¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, el panorama político de Chile a dos semanas de las elecciones, con Juan Carlos Sanhuesa, candidato a diputado, directamente desde Santiago. Juan Carlos Sanhuesa, una cálida bienvenida al programa. Hola, hola Jorge. Un gusto también para mí estar conectado con ustedes. El gusto es nuestro. Juan Pablo, danos una sensación, un panorama a solo dos semanas de las elecciones. ¿Cuál es el panorama político, ya sea a nivel presidencial, a nivel de sanadores, de diputados, de todo lo que está en juego, consejeros regionales? ¿Cómo podría sintetizar? ¿Qué podemos esperar? Sí, bueno, primero, es muy importante entender que este es el año que Chile, desde que somos república, ha tenido más elecciones en su historia. Es decir, nunca en toda la historia, desde que Chile existe como tal, habíamos concurrido tantas veces a las urnas en un periodo tan corto de tiempo como es un año, ¿no? Por tanto, ya es un momento histórico y atípico. Además, la concurrencia a las urnas no ha sido solamente para elegir cargos de índole territorial, sino que ha sido, como se ha sabido en todo el mundo, para, por ejemplo, elegir a nuestros delegados o convencionales constituyentes. Es decir, quienes van a escribir la propuesta de nueva constitución para Chile, también en un acto democrático inédito. Nunca en la historia de Chile habíamos tenido una constituyente con tanta participación popular, ni tampoco un proceso donde fuese paritaria la conformación del órgano constituyente. De hecho, en el mundo no ha habido ningún órgano constituyente paritario, por tanto, nuevamente, es bien peculiar lo que está sucediendo en Chile. Y ahora, ahora, en dos semanas más concurrimos a la cuarta elección, si no me equivoco, del año, donde, como muy bien decías tú, Jorge, se van a elegir consejeros regionales, que son una suerte de diputados provinciales en otros países, parlamentarios, senadores y diputados, y presidente de la república. Y en el caso de la presidencial, también tenemos un escenario bien inédito y particular, a propósito de la disputa que se está dando con una derecha dividida. Tenemos, por un lado, a una derecha que podríamos denominar como un neoliberalismo a ultranza o una ultraderecha, representada por el candidato José Antonio Casta, del Partido Republicano, que va en el Pacto Social-Cristiano, y, por otra parte, el candidato Sebastián Sichel, que si bien no milita en ningún partido de derecha, es quien ganó las primarias de los partidos de derecha hace un par de meses, y que hoy día está tratando de representar a una derecha de corte, podríamos decir, más liberal, con preponderancia en lo económico, y mucho más liberal en materia moral, en materia de derechos humanos, pero que sigue también la misma línea de continuidad del actual gobierno de Sebastián Piñera. Y por el lado de la oposición, tampoco es muy distinto el escenario. Tenemos un candidato que ya, segunda vez que lo está intentando, que es Eduardo Artés, que viene desde una corriente de izquierda, que podríamos denominar un estalinismo más criollo, ¿no? Luego tenemos un candidato que ya por cuarta vez está intentando llegar a la presidencia, que es Marco Enrique Sominami, que cada elección que concurre, su votación baja a la mitad o menos, ¿no? La primera vez tuvo 20%, la segunda vez que se tiró un 10%, la última elección no alcanzó el 5%, y ahora yo creo que no va a ser muy distinta la proyección a la baja de ese candidato, pero también candidaturas como la de Franco Parisi, que es un candidato que claramente apuesta por un neoliberalismo bastante populista, podríamos determinar, porque él mismo dice que no es ni izquierda ni de derecha, sino que está por un nuevo modelo, pero finalmente se sabe también que defiende posiciones muy de mercado dentro del escenario político. Y finalmente, finalmente, ah, perdón, Jasna Proboste también, que es la candidata de la democracia cristiana, que vendría a ser la candidata como de los partidos progresistas de los últimos 30 años, y finalmente el candidato del Frente Amplio y el Partido Comunista, en el pacto a prueba de dignidad, que es Gabriel Boric, ¿no? Que es el candidato por el cual yo estoy haciendo campaña también, y hemos estado apoyando en su gran mayoría las fuerzas que nos representamos con un mundo progresista, popular, transformador, y de nueva izquierda, yo podría decirte, nos conglomeramos, no agrupamos en torno a esta candidatura, que hasta ahora, hasta ahora, en toda la encuesta, en todos los estudios, iría encabezando la opción para pasar al balotaje, ¿no?, para la segunda vuelta, pero como estamos en Chile, y como estamos en este periodo tan particular, nada está dicho hasta el mismo día de las elecciones, así que estamos muy expectantes, y mientras tanto también militando para que la opción de Gabriel Boric, que apruebo de dignidad del gobierno sea una realidad. Entonces, Juan Pablo, estamos hablando de Boric, que como tú dices muy bien, está liderando las encuestas, estamos hablando de José Antonio Kast como segundo en las encuestas, para los analistas más duros, para los escépticos, dice, en Chile, el hombre es el único animal que se tropieza dos veces con la misma pierna. Estamos hablando de un candidato de extrema derecha, en donde lo asocian en sus ideologías con un Jair Bolsonaro, con un Donald Trump, con un hombre que viene de alguna forma de un país en donde tuvieron un dictador calificado de genocida, como fue, nada menos que Augusto Pinochet. ¿Cómo que un extrema derecha a la Bolsonaro, a la Trump, puede estar en segundo lugar, y no prendieron aún la elección? Mira, yo creo que acá hay varios elementos que podrían estar en la mesa para poder analizar este fenómeno. Primero, primero, me parece que, y hay una autocrítica, ¿no?, al sector al que yo pertenezco, al sector más progresista de izquierda, hemos dado por hecho muchas cosas. Hemos dado por hecho que hay una vocación democrática y de derechos humanos en Chile, que a treinta años de un modelo neoliberal que logró constituir y construir y disfrutar un sentido común, se va mostrando cada vez más lejana. El ejemplo concreto es, como tú bien decías, Jorge, el nivel de aceptación y apoyo que tiene José Antonio Castro, que la asociación que tú haces con Bolsonaro, la asociación que haces con Trump, o la asociación que podríamos hacer con el partido de ultraderecha español, Vox, no son asociaciones azarosas. Él tiene vínculos concretos, vínculos políticos establecidos. Ha convocado cumbres y encuentros con estos personajes y, por tanto, se siente en esa misma línea, ¿no?, en una línea que, por ejemplo, en el cambio climático es negacionista, por ejemplo, en materia de violación a los derechos humanos mira para el lado, por ejemplo, en temas de libertad de culto o de reconocimiento de identidad de la comunidad LGBTQ+, está absolutamente en contra de todo aquello y, por tanto, no solamente representa un estancamiento, sino que un retroceso bastante grave para las discusiones, debates políticos y cambios posibles en nuestra sociedad. Yo creo que José Antonio Castro es un político muy hábil, es un político que ha logrado, incluso dentro de la misma derecha, dar una batalla. Él no es gobierno hoy día, él no gobierna con Piñera, de hecho, es oposición por derecha al gobierno de Sebastián Piñera, pero ha logrado generar ciertos vínculos emocionales con algunas identidades de nuestra sociedad. Particularmente, yo te diría, en dos o tres casos que ha logrado generar ciertos espacios de conexión con la ciudadanía a propósito del tema de la crisis migratoria, una crisis migratoria que desde los sectores progresistas y desde el gobierno hemos sido incapaces de dar una respuesta efectiva y él, evidentemente, con una postura profundamente xenófoba, con una postura profundamente atentatoria contra los derechos humanos, ha propuesto construir una zanja en el límite entre Chile, Bolivia y Perú, ¿no? Algo que nos recuerda al muro de Trump. Exactamente, exactamente. Cuestiones tan descabelladas... Déjame interrumpirte allí, Juan Pablo, porque hay un tema que para los analistas se está repitiendo a nivel mundial, y es este discurso de exacerbación, como dices, de xenofobia, y es la derecha y extrema derecha a nivel mundial, vende un discurso, una retórica de protección, es decir, vota por mí y yo te voy a proteger, y se repiten el mismo discurso, te voy a proteger entonces de los comunistas, te voy a proteger de los refugiados o de los inmigrantes y te voy a proteger de los terroristas. Teóricamente, y a través de los años, lo que podría ser una propuesta progresista, la protección era a nivel de seguridad social, te voy a proteger de que tengas salud, de que tengas vivienda, de que tengas educación, y entonces este discurso del odio parece que lo están, por ejemplo, me da la sensación, por lo que tú estás diciendo, que Kass también se ha montado a ese caballo, y repite de que él te va a defender del comunismo y de la invasión de los malos, que los malos son los inmigrantes, ¿es eso lo que estás practicando? Absolutamente, yo creo que mira, en política no solamente se trata de tener la razón, sino que también se trata de movilizar la emoción, y creo que ahí, San Antonio Kass ha sido muy hábil, muy hábil, porque ha logrado, como tú dices, movilizar una emoción, una pasión que yo no comparto, que es el miedo, que es el odio, ¿no? Ha logrado movilizar un contingente importante de odio y miedo, odio a lo de afuera, odio a lo externo, odio a lo desconocido, ¿no? El ser humano siempre tiene un miedo permanente a lo desconocido, y podemos generar un vínculo noble con lo desconocido, o un vínculo terrorífico con lo desconocido. San Antonio Kass ha apuntado a esto segundo, ¿no? Al vínculo traumático con lo desconocido. A generarnos ese miedo que ha tenido un lugar bastante interesante también en la emocionalidad del sentido común chileno, porque nosotros convivimos con inmigrantes todos los días, desde siempre. ¿Quién es el autor del código civil chileno? Es un venezolano, Andrés Bello, que después fue nacionalizado por Gracia y todo, pero es un inmigrante. Vivimos con inmigrantes durante toda nuestra vida republicana. Chile es un país construido en base a la migración, entonces hoy día él logra ponernos a nosotros mismos en contra de nuestra propia historia. Es bien particular esa interpelación y esa vocación de mayorías que tiene en este sentido. Una incapacidad nuevamente. Yo creo que acá, en política, no solamente tiene que analizar por qué los adversarios avanzan, sino que también tenemos que analizar por qué pueden avanzar a costa nuestra y por qué nosotros no avanzamos más que ellos. Y ahí, evidentemente, tenemos que hacernos la autocrítica. ¿Qué hemos hecho nosotros para conectar con ese sentido común? ¿Qué hemos hecho nosotros para dar esa batalla cultural? ¿Qué hemos hecho nosotros para poder movilizar las pasiones y emociones que reciben y habitan hoy día en el pueblo de Chile? Y ahí yo creo que tenemos una deuda, una deuda pendiente y que yo creo que Gabriel Boric hoy día esté en la cabeza. También es parte de la movilización de esperanzas e ilusiones que ha tenido el proyecto de aprobación de dignidad, por sobre incluso, este discurso de odio y xenofobia de José Antonio Castro. Creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar. Me parece que hoy día es muy importante dejar de dar el debate que es muy propio del liberalismo, ¿no? De cómo tenemos la razón o cómo logramos generar un programa con muchos doctorados y con mucha certeza científica. Creo que eso es importante, por cierto, no lo puedo expresar de ninguna forma. Pero también tenemos que dar cuenta y poder ponernos a problematizar cómo vamos a disputar las emociones, cómo vamos a disputar en el ámbito de los deseos del pueblo chileno. Y ahí tenemos una batalla que dar muy importante. Ahí yo creo que al odio le tenemos que ganar con amor, al miedo le tenemos que ganar con esperanza y tenemos que ser capaces de movilizar esas emociones. Tenemos que ser capaces de convocar a propósito de esas pasiones. Eso es lo que a mí me mueve estar en política también. Y eso es un poco también el trabajo que hemos estado haciendo desde Apruebo Dignidad, desde el Partido Comunes al cual yo pertenezco, desde la candidatura de Gabriel Boric, por cierto, al gobierno que representa un programa de transformaciones profundas que se hace cargo también de una cantidad importante de demandas sociales y de necesidades ciudadanas que han estado sin respuesta durante los últimos 30 años donde no solo ha gobernado la derecha. La derecha ha gobernado dos periodos de estos 30 años. Ha sido la concertación también la que ha gobernado parte importante de esos 30 años y que se han ayornado a un modelo neoliberal, a una, se han acomodado a una tecnocracia que se hacía sin la gente, sin la ciudadanía. Hoy día yo creo que el estallido social del 18 de octubre de 2019 también nos presenta un desafío, un reto para rediscutirlo todo, pero sobre todo para el retorno de la gente a la política, que creo que es lo más importante y lo que nos va a permitir tener cambios que sean irreversibles en lo sucesivo. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo Sanhuesa directamente desde Santiago sobre las elecciones próximas en dos semanas de Chile. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Pablo Sanhuesa directamente desde Santiago sobre las elecciones de Chile. Juan Pablo es un candidato a diputado. Juan Pablo también Chile está viviendo un momento histórico y no necesariamente en el buen sentido. El actual presidente Sebastián Piñera aparece en los Pandora Papers con un acusado en un juicio político de no haber respetado, digamos, los compromisos que asumen de sus temas personales en cuanto a pago o no de impuestos. Es decir, aparece como un supuesto evasor de impuestos y ya entonces la Cámara de Diputados aprobó el juicio político. El martes ahora le toca al Senado decir si lo destituye o no, se necesitan dos tercios de los votos y con solo cinco votos del oficialismo se lograría ese dos tercios y Piñera estaría fuera entonces de la política chilena. ¿Qué puede pasar el martes entonces, Juan Pablo? Sí, mira, es bien importante lo que planteas. Primero, porque no es la primera acusación constitucional que se intenta promover contra Sebastián Piñera. El año pasado hubo una acusación constitucional que no prosperó en la Cámara de Diputados y Diputadas, que era por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos que han ocurrido en Chile a propósito de las protestas, a propósito de las manifestaciones ciudadanas pacíficas que han sido brutalmente reprimidas y que han tenido como saldo torturas, vejaciones, incluso asesinatos, ¿no? De compatriotas. Lo de los Pandora Papers es la punta del iceberg de todo el prontuario de Sebastián Piñera. Parece gracioso, parece chiste, pero es anécdota que un diputado, el diputado que leyó el nivel acusatorio contra el presidente estuvo 15 horas leyendo antecedentes. 15 horas de prontuario, 15 horas de una trayectoria de un político que se ha dedicado a ocupar lo público para beneficio personal. Ha ocupado el conflicto marítimo con Perú para poder hacer negocios. Ocupó en su momento, hace dos años, un viaje de Estado a China para que su familia pudiese, perdón, hacer negocios. Y hoy día lo vemos evadiendo impuestos de la manera más descarada, ocupando el cargo de presidente de la República, un cargo honorífico, una investidura máxima de la nación para poder beneficiarse económicamente de manera personal. Tenemos el caso de la minera Dominga, una minera que ha sido muy cuestionada por criterios medioambientales, que ha sido cuestionada por las comunidades, por los territorios, y donde Sebastián Piñera aseguró en Islas Vírgenes poder firmar un contrato con su socio, su mejor amigo, Carlos Alberto Delano, para que él pudiese ser el mayor accionista de la minera y que el Estado de Chile, que el gobierno, iba a aprobar este proyecto minero. Es decir, una utilización y una malversación de lo público en beneficio de un grupo pequeño, en beneficio del mismo y de su amigo y su familia, que es inaceptable. Bueno, esta y otras cosas son las que hoy día justifican y explican la acusación constitucional contra Sebastián Piñera, que como bien decías, fue hasta hace poco aprobada por la Cámara de Diputados y Diputados. Recordemos que acá en Chile las acusaciones constitucionales tienen la siguiente lógica. La Cámara de Diputados y Diputados es un órgano acusador, ¿no? Es el ente acusatorio el que establece las bases de la acusación, los medios más o menos, los antecedentes por los cuales se está acusando, y es el Senado quien actúa como juez. Esa es un poco la lógica que ha operado, que opera constitucionalmente las acusaciones constitucionales en Chile. Por tanto, hoy día el Senado no se puede remitir a cuestionar las bases de la acusación, sino que solamente a decidir sí o no. Inocente o culpable, por ponerlo en términos más simples. Es ahí donde se va a dar una batalla bien importante. Como tú también decías, se necesitan solo cinco votos del oficialismo para que la acusación constitucional tenga lugar. Hasta ahora ya hay un voto del oficialismo que ha manifestado no estar alineado con apoyar a Sebastián Piñera, que es el caso del senador Osandón, que ha manifestado abiertamente que va a votar en conciencia, es decir, que no se dejaría llevar por una orden de partido o una instrucción de gobierno, sino que simplemente por lo que él considere justo. Y ahora nos estarían faltando solo cuatro votos. Es muy difícil que prosperen el Senado para ser realistas de esta acusación, pero ya se ha dado un avance y un paso simbólico muy importante a puertas de una nueva elección en un momento, como lo habíamos conversado anteriormente, histórico para Chile, donde no solamente estamos pensando en poder dar un viraje o un golpe de timón respecto de la visión de gobierno, sino que poniéndonos de acuerdo en un nuevo pacto social para los próximos 50 o 60 años a través de un proceso constituyente inédito e histórico en nuestro país. Por tanto, creo que son cabos que van atados unos con otros. Esta revuelta popular que ocurrió que sacude todo lo establecido, que pone en cuestión las bases de lo que se considera normal dentro de la institucionalidad chilena. Hoy día la acusación constitucional contra Sebastián Piñera es una manifestación más de ese camino que hemos decidido tomar como país de justicia, de reparación, pero sobre todo de dignidad y de retorno a lo político. Y lo insisto en eso. Creo que la ciudadanía, el pueblo de Chile está retornando a dar debates políticos y a involucrarse en lo público, en lo político. Creo que eso es lo más importante que hoy día nos deja también la acusación constitucional de Sebastián Piñera, que quizás, si no hubiese habido tanta participación y presión ciudadana, ni siquiera hubiese superado la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero al estar todo un pueblo vigilante, al estar toda una ciudadanía atenta, ha sido distinto el escenario en buena hora y esperemos que pueda prosperar en el Senado. Tú te presentas como candidato, entonces, a diputado. ¿Qué estás viviendo en cuanto a la reacción de, justamente, del electorado y contra quién estás diputando tu asiento? Bueno, sí, yo me presento como candidato a diputado por el Distrito 9. Acá el Distrito 9 representa ocho comunas de la región metropolitana. La región metropolitana tiene 52 comunas y el Distrito 9, un distrito que se caracteriza por una amplia población, pero también por tener una composición muy popular, muy popular, poblaciones icónicas, sectores muy movilizados, pero también muy golpeados, ¿no? Sectores muy marginales en términos de marginación económica y de acceso a beneficios sociales. Por tanto, el antagonismo acá es muy claro, es muy claro contra Sebastián Piñera y lo que representa, contra el modelo neoliberal, es un distrito donde Sebastián, perdón, Daniel Jadue, que fue candidato también a las primarias presidenciales de la provincia, es alcalde, ¿no? De la comuna de Recoleta, donde las opciones de izquierda, de los progresistas, son mayoría en todas las comunas del distrito. Y hoy día lo que nosotros estamos promoviendo es un proyecto de carácter militante, primero, porque hay que decirlo, un proyecto de carácter popular y, sobre todo, retomar un trabajo de protagonismo ciudadano. Dentro de las propuestas que yo estoy promoviendo está, por ejemplo, generar mecanismos de participación y protagonismo ciudadano, como son el mandato revocatorio, la iniciativa popular de ley, pero, sobre todo, poder comenzar a discutir también lo que se está haciendo en el Congreso en el territorio, con los vecinos y vecinas, con los habitantes de las comunas que hasta ahora han estado marginados del actuar político, han estado marginados de cualquier decisión o proceso cívico. Por tanto, ahí tenemos un desafío importante. Hoy nuestro enemigo no solamente es las políticas neoliberales que ha promovido Sebastián Piñera y los políticos los últimos 30 años, sino que también es la abstención, la apatía con la participación política. Por tanto, también ahí tenemos un desafío muy importante de cómo ser más convocantes y de cómo recuperar la ilusión y la esperanza para que la gente quiera involucrarse en los procesos políticos, quiera participar y vea en la política una herramienta de cambio. Sí, tratas ahora de ser un sociólogo y entonces le hablas a una audiencia que está en Bolivia y que no conoce necesariamente la cocina por dentro de Chile. Estamos viendo un país en donde un movimiento social, un estallido social, logra forzar al gobierno de Piñera a no tener más remedio que aceptar en un referéndum a ver si se convoca a un cambio de la constitución. Y el 80% del pueblo dice sí. Y encima esa composición de la convención, 155 miembros elegidos democráticamente, como tú dices, en algo que es histórico pone la paridad de género, igual hombres y mujeres. Hay por lo menos unos 15 asientos que están destinados a los pueblos originarios, un nivel de democracia histórico. Y la gran pregunta que se hace, quienes lo venden afuera, y te pregunto a ti ahora como un sociólogo, ¿y qué le pasó a Chile que tardaron 30, 40 años en reaccionar a esta dictadura de Pinochet que lo tuvo bajo la bota? ¿Por qué tardaron tanto? ¿Por qué esto que es considerado histórico que está pasando? Mira, yo creo que los procesos políticos, los procesos sociales, no están predeterminados, es decir, no hay como una causalidad necesaria entre A y B, del paso de A a B. Creo que el modelo neoliberal en Chile, que fue exitoso en el sentido de que ganó, no en el sentido de que a mí me guste ni que crea que es bueno, fue una máquina también de producción de indignación, de injusticia, de inequidades, de desigualdad, que a través de los años fueron haciéndose cada vez más evidentes. Por ejemplo, cuando José Piñera, el hermano del actual presidente, en plena dictadura, trae a Chile el modelo de pensiones, nos decía que nos íbamos a estar jubilando con el 100% de nuestro sueldo, ¿no? El sueldo que estábamos ganando en nuestra vida, después una vez que nos jubilaramos íbamos a estar recibiendo el 100%. La realidad es que la gran mayoría de los chilenos no reciben ni el 20% del sueldo que está ganando en la vida luego de jubilarse. Por tanto, tuvimos que esperar que toda una generación primero se jubilara para que pudiésemos empezar a toparnos de cara con este modelo excluyente, con este modelo injusto, ¿no? En la educación pasó lo mismo. Nos decían que, bueno, que abramos la educación al mercado y que el mercado finalmente terminó ordenando como si fuera un bien de consumo la educación. Y pasó que empezaron a egresar generaciones completas de cesantes y lustrados. Gente con cartones, con títulos, con mucho conocimiento técnico, pero con cero capacidad de inserción en el mundo laboral. Y así podríamos estar hablando todo el día de todos los aspectos de la sociedad donde finalmente se fue verificando que la promesa neoliberal, el exitismo neoliberal, era solamente una buena publicidad, pero que en lo concreto se verificaba como un fracaso absoluto. Esa acumulación de indignación, de incomodidades, de injusticia. Se sazona con un gobierno como el de Sebastián Pinera, que está profundamente alienado del Chile real, que vive en un mundo paralelo, donde nos jugaban básicamente con la injusticia, jugaban con la desigualdad. Nos decían que si queríamos tener transporte público más barato, que nos levantásemos más temprano. Como si ya los trabajadores y trabajadoras de este país no se levantaran temprano, levantan a las cinco o seis de la mañana para poder llegar a sus trabajos. También en una región donde la distribución de los trabajos, de los lugares donde vive la gente, es muy desigual y el derecho a la ciudad no existe. Entonces, esta distancia profunda fue acumulando malestares que finalmente terminan estallando. Esto es una suerte de olla a presión, donde la indignación fue el gran motor de que la gente saliera a las calles. No fue algo movido por partidos políticos, no fue algo planificado por organizaciones políticas, fue la indignación ciudadana en las calles, expresada de manera brutal o de manera chocante, podríamos decir, sin un aviso previo, de manera intempestiva, y que para las élites fue inentendible. No lograban entender este estallido social, esta revuelta popular, no le hacía sentido. De hecho, la primera dama, Cecilia Morel, hablaba de estos alienígenas en la calle, o sea, veía que los ciudadanos chilenos éramos alienígenas, los que estaban manifestándonos. Era tal la desconexión de esta élite, donde el pueblo de Chile en las calles comenzó también a tener noción de pueblo, un pueblo que cada uno se rascaba con sus propias uñas. Sabemos que las bases del modelo neoliberal es cada uno se rasca con sus propias uñas, cada uno se arregla como puede. Logramos empezar a tener noción de pueblo, comenzamos a tener noción de comunidad, y que parece que nos teníamos que ayudar entre todos para poder salir adelante. Yo creo que estos factores, estoy simplificando mucho, son los que explican en gran medida este estallido que logra, de manera más nítida que nunca, marcar el nosotros ellos, la ciudadanía, el pueblo, la gente común, versus la élite, la oligarquía, que está profundamente desentendida del Chile real. Y eso explica que en un año, en uno o dos años, en Chile hemos avanzado, hemos catalizado procesos políticos que no habíamos vivido en 30 años. Pudimos en pocos meses avanzar lo que no habíamos avanzado en décadas, precisamente porque la olla de presión estalló, y estalló en todos los niveles, en todas las direcciones, sin un control, sin una organicidad, sin una cabeza que hoy día la dirija. Todavía no hay una cabeza que la dirija, y que los procesos institucionales van a tener que estar a la altura de este proceso social, de este proceso de cambio social. Es decir, si el próximo gobierno, si el proceso constituyente, si el próximo Congreso no están a la altura de lo que está sucediendo en los territorios, de lo que está sucediendo en el ánimo ciudadano, probablemente tengamos otro estallido social. Nadie dice que no vaya a pasar eso, probablemente tengamos que ir acomodándonos. Y este proceso de acomodamiento, este proceso de amilanamiento entre lo social, lo político, lo institucional, lo destituyente, que fue lo que ocurrió el 18 de octubre de 2019, lo constituyente, que es lo que está ocurriendo hoy día, y lo instituyente, que es lo que esperamos que ocurra después con instituciones concretas que logran de manera perpetua, o de manera al menos sostenible, poder consagrar los avances que nazcan a propósito del estallido social, es algo que estamos viviendo y que hoy día es indeterminable, ¿no? Podemos tratar de darle cierta dirección, podemos tratar de capear de cierta manera la ola, pero la ola está siendo, la ola hoy día la estamos capeando y tenemos que ver de qué forma no nos ahogamos en el intento y logramos finalmente tener un nuevo Chile que no excluya, que no margine y que no genere desigualdades e injusticias como ha sido el Chile neoliberal hasta ahora. Por último, Juan Pablo, porque se nos fue el tiempo, muy, muy brevemente. ¿Quién gana? ¿Gana la izquierda de Boric o gana la extrema derecha de Kast? Yo digo que gana el proceso de cambio, transformación progresista y de izquierda de Gabriel Boric, porque creo que, como lo decía anteriormente, así como Kast moviliza el odio, nosotros movilizamos el amor. Así como Kast moviliza el miedo, nosotros movilizamos la esperanza. Siempre voy a creer, como militante, que podemos cambiar las cosas, que podemos, a la esperanza y al amor, darle un lugar en la política, darle categoría política, así que por ello creo que hoy tenemos la posibilidad cierta y concreta de ser gobierno con apruebo de dignidad y que el pueblo de Chile llegue al poder. Juan Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias.